Gran Cabalgata del Carnaval de Chipiona, en directo, Costa Noroeste Televisión. El próximo domingo, día 9 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, desde la avenida de la Diputación, Costa Noroeste les ofrece en riguroso directo la Gran Cabalgata del Carnaval de Chipiona. Recuerde, domingo 9 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, solo Costa Noroeste le lleva a casa la cabalgata en directo. Gracias por ver el video.